Tres cosas que no sabías de Cristo Rey del Cerro del Cubilete. 1. Es el tercer recinto religioso más visitado a nivel nacional. El primero es la Basílica de Guadalupe y el segundo Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. 2. En el 2016 se reveló por el Instituto Estatal de Ecología que realmente el Cerro del Cubilete es un volcán que permaneció activo hace miles de años atrás, además de que se dice que está ubicado en el centro de la República Mexicana. 3. El Cristo Rey es uno de los más grandes del mundo hecho de puro bronce, ya que la estatua mide 20 metros y pesa 80 toneladas. Está hecho de bronce por manos 100% mexicanas. Si quieres saber más acerca de Guanajuato, checa mi perfil.